En diciembre próximo darán a conocer el nuevo dispositivo tecnológico de alerta, Red Trip o el llamado botón de pánico, para que los pasajeros y conductores del transporte público lo activen en caso de robo, asalto, choque, accidentes, agresiones y de primeros auxilios. Se espera que para el primer trimestre de 2016 algunas unidades cuenten con el dispositivo de transporte responsable inteligente público. Detalla el representante del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, José Jesús García. En la primera parte queremos implementar alrededor de 200 o 300 camiones, no con un C4, con un C2, como una prueba piloto para poder acceder en mediano plazo a tener al 50 o 60% del transporte público ya con esta aplicación. ¿Cuándo arrancará 200 o 300 unidades? En la primera etapa, sí. ¿Pero cuándo arrancará ya en la realidad? En la realidad, vamos a lanzar este proyecto el día 16 en Andares de diciembre y yo creo que por ahí alrededor entre enero, febrero y marzo ya tendremos las primeras 200 o 300 unidades seguramente ya circulando. En la primera etapa del dispositivo operará como C2, esto es, cuando se active, llegará la alerta a instancias de seguridad de primer nivel. Posteriormente será C4, ya con la intervención de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Movilidad para enviar equipo de emergencia. Para aplicar el botón de alerta se contempla implementar Wi-Fi en las unidades de transporte público que cuenten con este dispositivo. Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Prevención de Accidentes, Yannick Nordin, reconoce que ante el número de accidentes viales en lo que va del año, la entidad se encuentra en focos amarillo-rojo. En el 16% de los casos intervino el conductor, peatón y conductores particulares, el resto son factores externos de infraestructura, entre otros aspectos. Tenemos un foco amarillo, vamos a decir, foco casi rojo, de esto, pero se está revisando caso por caso, ¿no? ¿Se puede rebasar entonces el número de muertos? Sí, 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 se puede rebasar, claro, todavía falta un, pues todo diciembre y ya, ¿no? Sin embargo, repito otra vez, la importancia de ver cuál es la causalidad y estamos redoblando esfuerzos en conjunto la Secretaría de Movilidad con la Secretaría de Salud, específicamente el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, en el análisis de los riesgos y en los mapas de riesgos, pues, dónde se están ocurriendo estos accidentes, ¿no? Por su parte, el Secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, mencionó que a nivel nacional la tarifa del transporte público en Jalisco es baja y con un pésimo servicio. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.